¡Ajá! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Aragua! ¡Aragua revolucionaria! ¡Aragua chavista! ¡Aragua bolivariana! ¡Buenas tardes, queridos camaradas, hermanos, hermanas, compañeras! Gracias, nuestro querido gobernador Tarek. Gracias al pueblo de Aragua, gracias a las mujeres de Aragua, a los trabajadores, a los partidos del gran polo patriótico. Aquí tenemos ahora, tenemos a UPB, PPT, Tupamaro, Partido Comunista, NCR, joven, joven, perdón, al Partido Socialista Unido de Venezuela, al MEC, a Podemos, a nuestros patrulleros y patrulleras. Alianza para el Cambio, ¿dónde está? Vale, Ricardo Sancho, aquí está. A nuestros patrulleros y patrulleras, a las VCH, a los CLP, al pueblo organizado en los CLAC. Gracias, querido hermano. Aragua en vanguardia de la revolución bolivariana, a la agua con Chávez, a la agua con Nicolás Maduro, a la agua en la punta de defensa de la patria. Hoy, a la juventud del PSUV, ¿dónde está? ¡A la milicia nacional bolivariana! Gracias a los educadores y educadoras, a todo el pueblo de Aragua. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Aragua! ¡Que viva la patria! Hoy, acá en el Estado de Aragua, en nuestro querido Estado de Aragua, en nuestro amado Estado de Aragua, sale a la mujer, una mujer presente, Madres del Barrio, a las misiones presentes, a las misiones presentes, a todas y a todos. Miren, Aragua sale a la calle, como siempre ha sido Aragua en la calle. Ayer, distintos tribunales, distintos tribunales del país comenzaron a tomar decisiones. fue en el Estado de Aragua, fue en el Estado de Aragua, el primer Estado de Venezuela, donde se tomó esa decisión. Fue en el Estado de Aragua, que decisión se tomó en el día de ayer. Es importante, porque ahora tenemos que ir a la calle, con argumentos, a explicarle a la gente, al que esté confundido, ¿por qué? Porque la derecha ya anda en una cara en campaña. Dicen que Nicolás dio un golpe de Estado, dimos un autogolpe, que el TCJ no sé cosa, no sé qué cosa, que el CNE sólo obedece órdenes del PSUV o del gobierno. El gobierno en verdad se está dándole el lugar a la justicia que debe dársele. En el día de ayer comenzó a hacerse justicia con aquellos que pretendieron burlar la voluntad de un pueblo, que pretendieron burlar la constitución de nuestra patria. Llegaron ellos, los hijos de papi y mami, y dijeron tenemos que salir de Nicolás. ¿Nicolás se va? Estamos claros. ¿Nosotros queremos revocatorio? Y ellos, los hijos de papito y de mamita, dijeron que Nicolás tenía que irse. Hasta le pusieron fecha. Dijeron que en seis meses Nicolás se iba de Miraflores. Dijeron que en seis meses Nicolás se iba de Miraflores. Nosotros siempre hemos mantenido esto. Así como un 11 de abril el pueblo salió a la calle y quería a Hugo Chávez que era su presidente. Hoy el pueblo chavista sale a la calle a defender a Nicolás Maduro que es nuestro presidente. ¿Y por qué no hay revocatorio? No es culpa de nosotros. Nosotros no queremos revocatorio. Nosotros no queremos revocatorio. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos se creyeron. Como ellos se autoengañan, es como el que se para en el espejo y dice espejito, espejito. ¿Verdad que yo soy bonito? Se autoengañan. Se caen a coba ellos mismos. Y se creyeron el cuento que Nicolás se iba. Por eso inventaron que tenía que irse o por renuncia. No, por abandono del cargo. Inventaron que Nicolás no era venezolano sino colombiano. Después hablaron de una enmienda, de una reforma, de una constituyente. Cuando se... Pura paja. Cuando se dieron cuenta que ni Nicolás renuncia, que Nicolás es tan venezolano como cualquiera de nosotros, que no hay enmienda, que valga, que no hay reforma, que no hay constituyente, agarraron lo que le quedaba. Revocatorio. Para mala suerte de ellos fue muy tarde. Si ellos hubiesen querido de verdad revocatorio, el día 11 de enero tenían que estar ante el CNE pidiendo revocatorio. Pero como ellos se cayeron a coba y aseguraron que Nicolás se iba, dejaron pasar el tiempo. Y hoy estamos en octubre, ¿verdad? 21 de octubre. 21. Ya viene noviembre, diciembre, 24 de diciembre, feliz navidad, 31 de diciembre, feliz año, y el 31 de diciembre Nicolás Maduro seguirá siendo presidente. Y se dan cuenta que no van a poder. Por eso la peleita que tienen. Y nosotros debemos hacer todo lo posible para que sigan peleando. Para que sigan peleando. ¿Por qué? Porque es una pelea que tenían. Si ellos hubiesen asumido el referéndum desde enero, alguien iba a cobrar políticamente de ellos. Pero no querían que cobrara nadie. Y ahora se encuentran entrampados. Nosotros se lo vamos a repetir desde aquí, desde Maracay, como lo hemos dicho, en toda Venezuela. En el 2016 referéndum no va a cobrar. En el 2016 referéndum no va a cobrar. Y en el 2017 no va a cobrar. No va a cobrar. Menos. Menos. Ahora, fíjense, fíjense, porque esto hay que explicarlo, ve, para ellos. debemos defender esto con argumentos. Nosotros al principio sólo hablábamos que no había tiempo por los laxos. Nosotros no habíamos ido al fondo del asunto por los laxos, porque el comandante Chávez recogieron las firmas a finales de noviembre y el referéndum fue en agosto, nueve meses después. Y nosotros decíamos por los laxos. No nos habíamos metido ahí en el interior del monstruo. ¿Cómo hicieron para recoger las firmas? Y ahí estamos llegando nosotros, ve. Llegaron una tarea tan sencilla como era recoger 200.000 firmas. Una cosa, pero una papaya. ¿Por qué ellos se empeñaron en hacer trampa? Primero por su naturaleza. Son tramposos, tracaleros, son manipuladores. Y dijeron, no, vamos a decir que recogimos 3 millones para que el mundo sepa que recogimos 3 millones de firmas. Para que el mundo, porque a ellos no les importa lo que el pueblo piense, sino lo que piense Almagro, o lo que piense el imperialismo norteamericano, o lo que piense Rajoy. Y comenzaron ellos a decir que tenían 3 millones de firmas. Al final, ¿dónde llegaron? ¿Dónde llegaron ellos? Que tenían más de 10.000 muertos, que tenían más de 3.000 jóvenes menores de edad, que tenían más de 1.300 penados por la justicia, que le habían usurpado la identidad a más de 600.000 personas. Fraude, trampa, tracalería. ahora nos quedamos nosotros con los brazos cruzados ante eso. Y yo lo voy a decir, hoy los jueces están tomando acciones, hoy fue Zulia, en el estado Zulia también el juez determinó que hay vicios, que hay fraudes, que hay tracalería y paralizó de manera inmediata el proceso. ¿Y qué han hecho? ¿Qué hizo? Miren, ¿qué ocurrió? Aquí en Aragua, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Gran Polo, se fue a la Fiscalía, puso su denuncia, pero nosotros como sabemos cómo son las cosas, nos fuimos a los tribunales también. Y ahí está funcionando la justicia venezolana. aquí para que haya paz tiene que haber justicia. Y ahora nosotros exigimos, porque somos los demandantes, que aquellos que incurrieron en el fraude, en la mentira, en la tracalería, tienen que responderle a la justicia y tienen que ir presos por el delito que cometieron. Miren, esto no es, aquí no se trata de que le tengamos rabia a ellos. No, no, vale. Es como que yo agarrara y le pagara a Tare una deuda con un cheque. Cheque mío y le meto una firma chimba para que cuando Tare vaya a cobrar el cheque rebote. ¿Qué soy yo? Un estafador que estoy metiéndole, haciéndole un fraude a Tare. ¿Qué debe hacer Tare? Demandarlo ante las autoridades que es lo que está haciendo el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela. Ahí están chillando. Les voy a decir de Maracay, chillen lo que les dé la gana, revuélquense donde quieran, pero revocatorio no hay, no hay. Y les voy a decir algo además, amargado. Si ustedes creen que la cosa terminó, que nosotros pusimos la denuncia, se lo estoy diciendo hoy 21 de octubre, que es un día de fiesta nacional para la oposición. Hoy es 21 de octubre, 21. Hoy es día de fiesta nacional para la oposición. ¿Por qué? Porque hoy se están cumpliendo 14 años de la toma de Plaza Altamira y ellos van a conmemorar esa enorme gesta con hechos de violencia. Nosotros los esperamos en la bajadita. No vale pedir tiempo. Ya ustedes traspasaron la barrera del no retorno. De aquí para adelante el que deje el rabo afuera va a llevar leña por ese rabo para que coja mínimo. de aquí en adelante al que deje el rabo afuera se lo vamos a quemar para que siga chillando. Ahora vuelvo al tema nosotros no hemos agotado todas nuestras opciones judiciales amargados para que no vayan a chillarse lo estamos diciendo hoy 21 de octubre. Lo que está haciendo la justicia es mandarlos a reparar cosa con la que yo no estoy de acuerdo pero bueno esta es la justicia yo no estoy de acuerdo que repare un tramposo verdad que uno no está de acuerdo que un tramposo repare pero bueno la justicia los está mandando a reparar con el comandante Chávez repararon cuatro veces que más benevolencia que más flexibilidad hoy yo no repito yo no estoy de acuerdo pero pónganse que ellos van y reparan dentro de un año quizás no sé cuándo todavía nosotros no hemos agotado todas nuestras cartas o sea el contraataque chavista apenas está comenzando el contraataque chavista apenas está comenzando por eso se lo dijimos que revocatorio no había y ellos lo saben todos 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 lo saben que no hay revocatorio ellos deben estar la mayoría alegre porque les estamos nosotros con nuestra acción pero en aras que se imponga la justicia le estamos ahorrando un gran problema a ellos que significa la recolección de firmas que significa que era un proceso de revocatorio que no la tienen ellas todas las de ganar y ellos lo saben ellos lo saben de manera que ellos pueden estar felices porque además se llevan por delante a Capriles que fue el que levantó la bandera del revocatorio en este momento Capriles debe estar muy deprimido Capriles debe estar muy estresado la espinilla debe estar reventándose en la cara en la espalda en todas partes y Ramos Alú gozando una y Leopoldo López gozando una y María Violencia gozando una y Lilian Tintori gozando una y Manuel Rosales gozando una porque se acabó Capriles a quien va a decirle Capriles ahora y saca de hoy y escribe un twitter y dice o ayer Nicolás Maduro tú y los bandidos y tu banda se comieron la luz ya van a ver lo que es bueno ay bien pajugo que es ese señor bien bien si usted quiere saber lo que es bueno véngase para la calle para que sepa lo que es bueno pero póngase al frente usted porque aquí lo que estamos aquí todos y todas estaremos con el pueblo en la calle al frente luchando donde tengamos que luchar no le tenemos miedo a eso no le tenemos miedo a eso ahora ellos dicen escuchen ellos dicen que era referéndum o se van para Miraflores será tan fácil será tan fácil dice para Miraflores y tocar la puerta y decir Nicolás te vas creerán ellos que nosotros no vamos a hacer nada si ellos deciden que la cosa es en Caracas yo le garantizo escuálido que así como en el 2002 Aragua se puso el frente ahorita en el 2016 Aragua se va para Caracas a defender la revolución bolivariana a defender la constitución a defender a Nicolás Maduro y ustedes van a ver lo que significa entonces una ciudad con patriotas en las calles nos van a asustar nosotros Aragua está asustada le tenemos miedo a los burguesitos no le tenemos miedo a los burguesitos nosotros queremos la paz y levantaremos la bandera de la paz donde sea pero por las malas Nicolás no se va de Miraflores ni que ellos quieran ni que ellos quieran puede venir para acá a quien ustedes inviten puede Almagro decir lo que le dé la gana pero aquí en Venezuela nosotros decidimos ser libres decidimos ser soberanos decidimos ser independientes y más nunca vendrá nadie de afuera a decirnos lo que tenemos que hacer nosotros sabemos lo que tenemos que hacer ellos creen miren esa derecha de figurines de pantalla de televisión de periódicos de esos sociales como se llaman esas revistas de la alta sociedad de la de la high perdón el término high de la high de sonrisas fingidas creen que le van a meter miedo a un pueblo que se ha levantado en las calles luchando mañana tarde y noche creen que le van a meter miedo a un pueblo que viene del desastre de la cuarta república que viene del olvido que viene la persecución de los muertos y hoy hoy gracias al comandante Hugo Chávez gracias a Nicolás Maduro nosotros podemos decir que aquí hay un pueblo organizado que aquí hay un pueblo consciente cada día más consciente que nos permite a nosotros decir cuán orgulloso estaría el comandante Chávez de su pueblo hoy de darse cuenta el comandante Chávez que a él no le tocó la suerte de Bolívar de arar en el mar el comandante Chávez aró en tierra fértil aró en tierra próspera aró y sembró la mejor semilla que es el pueblo venezolano y hoy día estamos recogiendo la semilla sembrada por el comandante Chávez una semilla pura una semilla que está cargada de fuerza revolucionaria no nos rindamos hermano nadie ah que dice la derecha tal vean lo que son ellos sus abogados expertos no esos tribunales están tomando decisiones sobre la base después que el CNE hizo la auditoría y están tomando decisiones sobre las firmas buenas no 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 nosotros estamos solicitamos la acción sobre las firmas entregadas por la MUC que es otra cosa y en las firmas entregadas por la MUC ahí están 600 mil chimbas pero no solo eso sino que de 300 mil pero de 3 millones al final de cuentas después de la primera reparación y de la segunda solo fueron 396 mil el 13% el resto no fue porque no fueron si les dieron 5 días para hacerlo no porque son falsas son chimbas a nosotros nos toca defender ahorita la patria nos toca a nosotros hermanos hermanas no les toca a los niños ojalá que a los niños no les toque nunca defender la patria que ellos se consigan una patria libre y soberana de verdad que nosotros seamos capaces de entregar una patria hermosa y que no les toque a ellos dentro de 20 años hagamos el sacrificio nosotros hoy y gritémosle a los cuatro vientos y a los amargados para que se enteren este país ustedes más nunca lo van a volver a gobernar más nunca más nunca hagamos esto vamos a la calle a decirle a la gente nosotros ellos tienen un derecho de solicitar revocatorio verdad está bien tienen el derecho eso es constitucional pero nosotros también tenemos un derecho que es el de defender a Nicolás Maduro porque nosotros votamos por Nicolás Maduro nosotros tenemos ese derecho se encuentran dos derechos el de ellos y el nuestro el de ellos es más importante que el de nosotros eso sería antes ahorita no y quién debe poner orden ahí la justicia si ellos hubiesen cumplido con la recolección de firma si ellos hubiesen cumplido con todo lo que estaba en la ley hubiese revocatorio pero no cumplieron no cumplieron y nosotros no se la vamos a poner fácil no se la vamos a poner fácil cada vez que podamos meter un recurso ante los tribunales así sea por la más mínima pendejada lo vamos a meter porque estamos seguros y preferimos eso un millón de veces a que las calles de Venezuela se vayan a llenar de sangre por la violencia de ellos hermanos y hermanas hoy 21 de octubre vámonos todos nosotros así como estamos en Aragua ayer en Maturín vámonos a la calle y si la derecha insiste en encontrarnos en la calle ahí estaremos nosotros rodilla en tierra fusil al hombro y bayoneta calada para defender la revolución con el morral de Chávez en la espalda cargado de sueños de un pueblo cargado de esperanza de un pueblo que viva Hugo Chávez que viva la revolución bolivariana que viva Maduro que viva Bolívar que viva el agua que viva la patria independencia y patria socialista ¿Viva la patria? ¿Viva la patria? ¡Viva la patria! ¡Soy yo!